Hoy él se fue y con él las palomas Hoy él se fue a ser parte de la lluvia Inspiro y la mañana está tan fría Solo en canciones volverás Vieron del cielo a quien salvar Donde en el centro adentro hay un mar Extraterrestre que extrañar Recuerda el árbol cuando era semilla Aún lejano como un cráter en la luna En tu ciudad de la contratiempo Ya nunca será el cuerpo prisión Vieron del cielo a quien salvar Donde en el centro adentro hay un mar Extraterrestre que extrañará Sonar Como un placer te olvidará O tu nombre grabarán las piedras Del río que traerá Tu voz Te olvidará Aún lejano como un cráter en la luna El lugar Del que viniste recordar sus formas Y quizás un día voy Y te encuentro Y soplaremos las nubes Sin final Sin final Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil